¿De qué queréis que hablemos hoy? Siempre que hago esta pregunta, como no decís nada, facilitáis, porque digo, bueno, no decís nada. Gracias. 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 Estoy escribiendo un libro, vamos, que sobre todo voy a dedicar a septiembre y octubre, que se llama Real o Irreal. No sé si ponerle Real o Irreal, esa es la cuestión, como lo de ser o no ser, esa es la cuestión, o Real o Irreal, la experiencia de Dios o la experiencia de la existencia. En definitiva, hoy en día, todo el mundo tiene su opinión sobre lo que es real y lo que es irreal. Y entonces hay una proliferación de realidades indescritible, que ocurre también a nivel social, donde ya ciertos grupos sociales viven realidades paralelas, realidades alternativas, como dice Trump. Hechos alternativos, electores alternativos, para los que estéis al tanto de la política americana. Y bueno, pues realmente hay todo tipo de aproximaciones a esta pregunta, porque tiene que ver con, en cuanto pregunta, ser real o es irreal, con respecto a qué. Es decir, ser o no ser, real o irreal, con respecto a qué, con respecto a quién se pregunta qué es real y qué es irreal. Y bueno, en ese libro lo que voy a hacer, voy a empezar por cuando yo me hice a mí mismo esa pregunta, que tenía 20 años, y voy a ir desarrollando un poco lo que es la manera de desentrañar lo que es real o irreal, es decir, lo que es el nyanayoga. El nyanayoga esencialmente es discernir entre lo real y lo irreal. Y todos tenemos un poco de nyanayoga, de discernimiento, todos tenemos un poco de bhakti, de devoción, todos tenemos un poco de karma, de acción. La vida se compone de acción, pensamiento y sentimiento, ¿no? Y hay gente que es más de la acción, hay gente que es más de la devoción, y hay gente que es más de darle a la mente. El camino más rápido es el de la devoción, porque si tú, digamos, generas las circunstancias en las que esa gracia amanece en ti, como quien dice, pues ya está. Porque entonces, a partir de ahí, todo el mundo es bueno o todo lo ves bien, como dice el satsang de Gururash, ¿no? Y qué es lo que tiene que ver la mente, que todo está bien gut, y a base de ver todo gut, poco a poco se va borrando una de las hojas, y se queda que todo es gut. Ese es el camino de la devoción y es el más rápido. Y luego está el camino de la mente, que es desentrañar esa pregunta, qué es real y qué es irreal. Y entonces, para desentrañar esa pregunta, claro, entonces tienes que empezar a preguntarte qué factor hay en mí, qué es lo que existe en mí, que se pregunta qué es real y qué es irreal, y de qué estamos hablando cuando decimos real, ¿no? Pues dice, los átomos son reales, ¿no? ¿Alguien ha visto un átomo aquí? No. Los protones son reales, los quarks son reales, el espacio-tiempo es real, ¿no? Qué es real y qué es irreal. Y entonces esa pregunta es una pregunta que es la misma pregunta que la del ser o no ser. Esa es la cuestión. Porque la pregunta al final es quién soy yo, quién es ese yo que define lo que es real. Y en este libro lo que voy a hacer también es un poco desentrañar cómo es ese camino del desplegar, ¿no? Porque lo real existe por sí mismo y está eternamente presente. No hay que inventárselo. No hay que crecer. No hay que evolucionar. Es decir, está siempre ahí. Y eso es lo real. Y eso es experienciable. No es definible. No es conceptualizable. No lo puedes asir con la mente. Y por lo tanto la mente no te puede dar una respuesta. Por eso el camino del nana yoga lo llaman el de esto no y esto otro tampoco. Acostumbrar a tu mente a descartar los pensamientos con esa facilidad. Coges un pensamiento y te crees que es real. Cualquiera que sea. Y a base de descartar los pensamientos como la realidad, cuando descartas los pensamientos como la realidad y dejas de pensar o dejas de vivir los pensamientos como la realidad. En realidad, mi jefe es un hijoputa. Eso es un pensamiento, pero tú lo vives como si fuera real. Como si tu jefe fuera de hecho un hijoputa. Cuando en realidad no sabes nada de tu jefe. Ni la historia a la que se levanta por las mañanas, ni por qué está ahí en tu vida, ni qué tiene que ver contigo, nada. No tienes ni puñetera idea. Pero coges ese pensamiento y te crees que es real. Y entonces esa cualidad de darte cuenta de que cualquier cosa que pienses no es otra cosa que un pensamiento, no la realidad. Pues a base de descartarlo poquito a poco vas perdiendo el sentido de ser un yo individualizado que está asociado a tus pensamientos. Está asociado a las etiquetas que te pones a ti mismo, los patrones que condicionan tu comportamiento, que los asumes como si esos patrones fueran el ejercicio de tu libertad, ¿no? Como el hincha del Madrid que dice, yo soy del Madrid, como diciendo, oye, lo he decidido yo. Podría ser del Barcelona mañana. Imposible. Al revés pasa lo mismo, el del Barcelona. Tampoco se podría ser del del Madrid. Y entonces te vas dando cuenta y vas discerniendo entre lo que eres y lo que no eres. Por lo tanto, real o irreal, esa es la cuestión, también tiene que ver con ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es que, como a mí se me da mejor, soy de la tradición oral, digamos. Aprendí en la tradición oral y he enseñado en la tradición oral. Y la mayor parte de los documentos que hay escritos sobre las técnicas, etcétera, etcétera, no los he escrito yo. Por lo tanto, no os fiéis al cien por cien. Pero lo que voy a hacer es ir desarrollando el libro en vídeos, que luego voy a hacer el ejercicio de escribirlo, porque al final pues hay que escribir, ¿no? Y entonces, bueno, pues, como no hacíais ninguna pregunta, pues os cuento esto, va. Bueno, entonces yo quería hacer una. ¿Las percepciones, por ejemplo, no son reales normalmente? Bueno, vamos a ver. La percepción de una vela es real. Vamos, es real. Ahí está ocurriendo en el instante, pero la percepción no implica el nombrar la palabra vela. La percepción no implica calificar la palabra vela. Es decir, tú percibes una vela, pero luego el pensamiento dice, esa es una vela mágica y al encenderla se va a enamorar fulanito de menganito. Hay gente que lo hace. Entonces, una cosa es percibir la vela y otra cosa es el pensamiento que le puedas añadir a esa percepción. Cualquier percepción que tú tienes de acontecimientos o de circunstancias que ocurren a tu alrededor, en definitiva, no tiene más valor que el que tú le estás dando porque estás interpretando las circunstancias con respecto a lo que tú crees que necesitas o crees que es justo que fuera para ti esa circunstancia. Es decir, siempre lo haces, tú eres el centro y entonces todo lo interpretas desde ese punto de vista. Y entonces, realmente ahí lo que estás haciendo es que te estás equivocando porque tú no eres el centro de nada. Tú eres, si quieres, una parte de un todo, aunque en realidad eres el todo en última instancia. Pero, digamos tú, al hacer eso te separas del resto, ¿no? Y entonces el resto es algo que está ocurriendo y ocurre con respecto a ti que estás separado del resto. Y el resto no tiene nada que ver contigo. Tú estás aquí y lo otro está allí y estamos separados y lo que ocurre, ocurre y además normalmente es amenazador. Es decir, no me va bien, no me va bien que ocurra esto. Excepto si estás ese día enamorado que entonces te va todo bien. De ahí que el Bhakti Yoga sea el camino más rápido. Pero entonces lo que estás haciendo es viviendo una irrealidad porque eso es irreal. Realmente eso no es más que tener en cuenta que tú estás viviendo esa realidad porque proyectas en tu mente una realidad personal que es un relato que es un relato que haces de ti mismo que lo haces tú y que no lo hace nadie porque... Yo veo a Marisa y usted crees que yo hago algún relato de Marisa en mi mente. A mí qué me importa el relato de Marisa. Me importa mi relato. Pero todo el mundo está preocupado por su relato. Y desde ese punto de vista, ¿cómo van a conspirar si no saben ni dónde están? Tú fíjate cómo funcionan los sistemas, se autoorganizan. Y os voy a poner un ejemplo para que lo visualicéis. En España, en la época de Alfonso XII, creo, todavía no había luz eléctrica. Y en la Universidad Complutense, en Madrid, uno de los catedráticos de allí, en la época de Edison, las bombillas y la corriente alterna, aunque sea la corriente continua, la corriente alterna, estaba este, ¿cómo se llama? El Tesla y tal. Había ese movimiento. Y entonces este catedrático de física, pues, hizo allí unos experimentos y iluminó el laboratorio de física. Con, bueno, un generador, unas bombillas de aquella época. Esto lo vio el rey Alfonso XII y dijo, coño, me vas a iluminar el palacio. Y entonces, bueno, ya sabéis que los catedráticos y tal, le dijeron, bueno, pues, vamos a hacer una compañía, que se encargue, les voy a transferir la tecnología a esta compañía, como hacen muchas cátedras a día de hoy, y esta compañía, pues, va a iluminar el palacio, el palacio de Oriente, que está en Madrid, para los que conozcáis Madrid. Y entonces, pues, nada, pues, iluminó al palacio. Yo, claro, imaginaos, al principio la cátedra era en el catedrático, los becarios y tal, y más o menos todo el mundo sabía dónde estaba el generador y dónde estaba esto y pin, 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 todas las cosas. Tenías ese control. Se hizo la empresa, ya hubo que meter más gente, y ya se iluminó el palacio. Esa empresa, posteriormente, fue creciendo y creciendo, porque cada vez había que iluminar más cosas. Actualmente se llama la Empresa Nacional de la Electricidad, Endesa. Y entonces, pues, claro, como venía de la facultad, pues era un tema, esa empresa se mantuvo nacional hasta que la privatizó Aznar, pero vamos, empezó así. Y entonces, bueno, pues, fue entrando gente, fue entrando gente, cada vez eso estaba más grande, más grande, más grande, y bueno, a día de hoy, pues, tú llegas a tu casa, le das el interruptor y se enciende la luz. Pero, ¿qué es Endesa? Endesa, a día de hoy, es el conserje que trabaja de 9 a 3, llega y está ahí en la puerta, para los visitantes. La secretaria de Contabilidad, que le llegan los papeles y hace la contabilidad. El director de la presa de no sé qué, que lleva a que la presa esa funcione. Y el trabajador de esa presa, que sabe de la tuerca esta, de no sé qué. El consejero delegado, que anda conspirando con el ministro, y con los cuales las tarifas, no sé cuánto, no sé qué. El no sé qué. ¿Creéis que alguien sabe cómo funciona Endesa, que sabe perfectamente cómo lo sabían esos becarios, cuando estaba en el laboratorio, qué es lo que estaba ocurriendo? Nadie. El conserje es el de los suyos, el director general de las tarifas, y de lo que le quiere sacar al gobierno de impuestos, el de la presa, lo de la presa, pero no hay nadie dirigiendo o conspirando que el conjunto funcione así. El conjunto funciona así, solo. No hace falta que nadie lo dirija. Se dirige a sí mismo. Y de la misma manera que se organiza un cuerpo social como una empresa, pues se organiza el cuerpo social de la civilización que vivimos. Solo, se organiza solo, se autoorganiza. Como las abejas, o como las hormigas, se autoorganiza. No hay nadie dirigiendo la orquesta. No hay nadie diciendo, ahora tú, el de la presa, abres, ahora tú, tal, ahora tú, director general, habla con el ministro, sube las tarifas, necesitamos comprar petróleo. No hay nadie dirigiendo la orquesta. Pero las grandes decisiones las tomará alguien. Bueno, sí, sí. El de las tarifas, el de las tarifas, toma las decisiones. Nombraste a Tesla y esa es la primera conspiración, ya está ahí. Ya está ahí. Podríamos tener energía libre y no la tenemos. Pero, vamos a ver, eso simplemente es ignorancia. Energía libre. Pero, ¿qué es eso de la energía libre? La bobina de Tesla. La bobina de Tesla, no, no, eso es, vamos a ver, eso es física, macho. Eso no te quiero decir, o sea, no funcionan así. La naturaleza no funciona así. Energía libre, tú puedes tener maneras eficientes de absorber la energía del sol en placas solares. Pero energía libre, algo que autogenere energía a partir de la nada, pues no existe. La bobina de Tesla es lo que hacía, recogía la energía que nos rodea, que somos energía, todo es energía. Pero tú te crees, pero vamos a ver, pero la bobina de Tesla, ¿tú te crees que si existiese algo así, no habría alguien que lo estuviera vendiendo? O sea, ¿tú te lo crees? Eso cada uno vive su propia realidad y yo creo que sí. Pues mira, yo si existiese una bobina de esas, y te aseguro que yo he conocido a grandes empresarios y gente de mucho poder, de mucho poder, que si existiese una bobina de esas, la patentaba y a mí me sale gratis y a ti te la vendía muy barata. Y me forraba. Pero como no existe, pues no lo puedo hacer. Entonces todos los escritos y todo lo que hay sobre Tesla es mentira que ese hombre... Vamos a ver, yo no sé lo que has leído tú sobre Tesla. He visto documentales y... Bueno, yo no sé qué documentales... ...de energía libre. Ni quién estaba detrás. Mira, en los servicios de inteligencia hay una cosa muy importante cuando recibes información de algo es quién es la fuente. Porque hay fuentes fiables y fuentes no fiables. Estoy hablando de cosas muy concretas, ¿no? Sí, sí, sí. Servicios de inteligencia. ¿Quién te ha chivado a ti que van a entrar los rusos por aquí? No sé quién. Y tú, fuente no fiable. Fuente muy fiable. Bueno, pues hay fuentes, hay en internet, hay tropecientas fuentes muy poco fiables. Algunas te dicen que la Tierra es plana y que esto se ha conspirado. Sí, sí, sí. Y que se ha conspirado. Y hay millones de personas que se lo creen, ¿eh? Y que se ha conspirado para que nos creamos que la Tierra es plana. Y eso que hay satélites y que tenemos GPS y que, bueno, joder, te quiero decir. Eso que hay pruebas de sobra de que no es así. Y aún así pasa eso. Es decir, Tesla y Edison realmente estuvieron compitiendo en el sentido de que Tesla proponía la corriente continua. Que, fíjate, hoy se ha impuesto porque al final todos los aparatos van con corriente continua. Y lo que tienes que hacer es enchufarles al cargador o pasarlos por un cargador para que entren corriente continua. Tesla era un tío muy visionario y luego se ha mitificado la figura de Tesla y luego hay un montón de mitos alrededor de Tesla. Tenía un punto místico también, ¿no? Y entonces decía, hombre, la energía, todo es energía. Efectivamente, todo es energía. Y entonces, como dicen algunos, dice, y yo me alimento del sol, hago la fotosíntesis. Pues no. Todo es energía, sí. La energía del sol, estás ahí. Respiración. Y obviamente, la energía del sol, tú puedes convertirla en madera a través de la fotosíntesis. Pero te aseguro que por mucho que te pongas al sol, tú no vas a hacer la fotosíntesis. Y no vas a producir carne a partir del sol, por mucho que lo tomes. Te puedes poner rojo como un tomate. Pero nada más. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene la ciencia, Joé, es esa parte experiencial, ¿no? De decir, oye, luego tú puedes decidir si la explicación de por qué esto se cae es buena o mala. Pero sabes que esto se cae. Es decir, experimentalmente, sabes que esto se cae si lo suelto. Entonces, si lo suelto, se cae. Y eso, ¿qué quiere decir? Que la ciencia experimental tiene eso de que yo tengo la hipótesis de que esto funciona así. Y entonces voy y compruebo a ver si es así, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, hablando de medicinas, ¿Cómo te crees que la gente de los bosques del Amazonas aprendió a que esas plantas curaban la infección, por ejemplo? Y luego resulta que esas plantas tienen algún tipo de antibiótico. Pues porque probaron, vieron que curaba y se lo dijeron a sus hijos y generación tras generación. Pero hubo una prueba experimental, de alguna manera, no sistemática, pero sí que probaron y tal. Otros probaron, otro probó una planta y dijo, hostia macho, qué visiones tengo. Y entonces explicó a la siguiente generación, oye, esa planta te hace ver, vamos, la tela marinera. Y entonces, son cosas experimentales, al fin y al cabo. El experimento de comerte la planta, entonces eso se va refinando. Y entonces la ciencia tiene esa parte experimental, ¿no? Entonces lo de que se produzca energía, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, es uno de los principios, ¿no? La energía total del universo es la misma siempre. Está en forma de masa, está en forma de luz, está en forma de tal, todo es energía. Se transforma, tú puedes transformar energía potencial en energía cinética, para poner un ejemplo. Es decir, esto aquí arriba, tiene energía potencial, que es la capacidad de caer a esta velocidad en el suelo. Y si lo suelto, esta energía potencial se convierte en energía cinética. La energía se transforma una energía y en otra. Pero en el proceso de transformación, necesariamente pierdes energía. Necesariamente, tú utilizas la energía para dar luz, pero al dar la luz, parte de la luz, parte de la energía, que tú tienes que mandar a la bombilla para dar luz, se desperdicia dando calor. Que tú, no es lo que te interesa, porque en verano, la bombilla, joder, si no dieran calor, estaría mucho mejor. Lo digo pensando en Madrid, que estuve el otro día, por la noche a 35 grados, que encendían la luz y decías, ya la luz, la luz te daba calor, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tú no puedes transformar la energía, primero, no la puedes sacar de ninguna parte, y segundo, no puedes transformar una energía en otra energía sin algún tipo de pérdida de energía. Hay una cosa que se llama los superconductores, que se investiga sobre ellos, que buscan la manera de transportar la energía sin pérdidas. Es decir, transportar la energía eléctrica, la energía eléctrica, cuando la transportas por los cables, pierde energía porque la pierde en forma de calor, y en forma de vibración, en forma de cualquier cosa que no sea, que se está perdiendo. Entonces, un superconductor es un cable, como quien dice, hablando, digamos, simplificándolo mucho, es un cable que es capaz de transportar energía sin perderla. Y están intentando hacerlo, y si lo descubren, joder, pues fíjate, hasta ahora la única manera de hacer eso es gastando una cantidad de energía brutal, porque los superconductores funcionan bien a 0 grados Kelvin, que es a menos 273 grados centígrados, que es ya más bajo no se puede llegar, porque se para todo. Y entonces tú imagínate la energía que hay que hacer, que hay que meter para enfriar un cable de esa manera, ¿no? Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que las cosas funcionan así, y que si descubrieran que a temperatura ambiente este material es superconductor, ¿qué te crees? ¿Que alguien no iba a vender ese cable? Vamos, te hinchas a ganar dinero. Lo patentas y te forras. No, creo que es la esencia programada en los aparatos. Vamos a ver. Si hay muchas cosas, Ramón, que funciona. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Eso sí, porque eso sí que... Además, eso es perfectamente explicable. Yo soy el de Apple. Pues eso es una conspiración. Bueno, no, eso es simplemente... Eso lo han hecho las marcas siempre. Yo qué sé, tú te compras en la época de los carromatos, o en la época de las vasijas, ¿no? O de la... ¿cómo se llama? La cerámica buena, ¿no? Tú te compras unos platos de sargadelos, ¿no? Y tienes unos platos de sargadelos del 1920. Y vas a sargadelos y le dices, mire, que se me ha roto un plato, quiero uno igual. Dices, ah, ese está obsoleto, ese no le fabricamos, pero tiene usted estos nuevos que hacemos de puta madre. Te quiero decir, antes era por simplemente dejaban de fabricar algo, por ejemplo, el modelo de un coche, lo dejaban de fabricar, y entonces ya si te estropeaban los cambios del coche, pues tenías que ir al desguace. Y ahora lo que hacen, y ahora lo que hacen, es que simplemente ponen unos chips que le dicen, oye, a partir de este momento tú ya dejas de funcionar. Y lo hacen porque ellos calculan lo que tienen que invertir para sacar el siguiente chip, para sacar el siguiente ordenador, que vaya a la velocidad que vaya, dicen, pues me tienen que comprar, de los que ya tienen uno, el 30% me lo tiene que comprar. Así que, eso son prácticas que no son legales, y de hecho, si le pillan la Unión Europea, pues le mete un palo, pero tampoco es legal cobrar sin el IVA, y lo hacemos todos. Te quiero decir, ¿y para qué lo hacemos? ¿Porque estamos jospirando? No, lo hacemos porque nos viene bien. Eso es crear una sociedad, una sociedad de consumo, y un largo etcétera. Bueno, de nuevo, volvemos a lo mismo. Es que he quedado y... Venga, Dios, Marisa. Volvemos al comienzo de la conversación. En tanto que tú te creas que los pensamientos, cualesquiera que sean, son reales, son la realidad, pues estás atrapado en esa realidad. Claro, cada uno tiene la suya propia, ¿no? Lógicamente. No, cada uno tiene la suya propia, ¿no? La enseñanza es, esta no, y esta otra tampoco, te quiero decir. La enseñanza es simplemente eso. Y luego está el sentido común. Digamos, los tres sentidos que hay que utilizar, es el sentido común, que es el sentido práctico de las cosas. El sentido práctico de las cosas, joder, es el sentido práctico de las cosas. Ahí no hace falta pensar si ni en conspiraciones, ni en no conspiraciones. Ahí es, oye, a los niños al colegio hay que llevarles, ¿cómo? En coche. No hace falta pensar si están conspirando los de Arabia Saudí en subir el petróleo, ¿no? Sabes que los tienes que llevar en coche. Ese es el sentido común. El sentido que es la dirección que le das a tu vida. El sentido que le das a tu vida. La dirección. Y lo otro es el sentido del humor, que es capaz de reírte de todo. Es decir, que te ríes de ti mismo, te ríes de lo que todo el mundo se cree y de lo que te crees tú mismo, y de hecho no te crees nada. Al final, vives en esa bendición de no creerte nada. Y entonces cuando dejas de creerte cosas y empiezas a verlo todo bien, todo good, entonces te empiezas a dar cuenta de que todo funciona en armonía. La misma armonía que hay entre las moléculas que forman tu cuerpo, la hay a todo tu alrededor, porque están regidas por las mismas leyes. Y en vez de ver la desarmonía, te das cuenta de la armonía que hay. Y entonces entiendes por qué Apple hace cosas obsoletas. Lo entiendes, lo comprendes, pero no emites ningún juicio de valor. Y comprendes que Apple hace las cosas así. Y comprendes por qué los lobos se comen a las ovejas, pero no emites juicios de valor sobre los lobos ni sobre las ovejas, en definitiva. Y eso desde el punto de vista de lo que enseñamos, te lo digo como profesor en formación. Es decir, ¿qué es lo que enseñas tú a algún alumno? Bueno, precisamente eso, precisamente a liberarse en la parte del jnana yoga de todas las opiniones con las que venga. Que es un poco el cuento de Jesús cuando se le acerca este tal. ¿Y qué tengo que hacer para seguirte? Pues dejarlo todo, que es una alegoría o una metáfora de dejarlo todo. O sea, dejarlo todo, todo lo que tú te crees, toda la familia, tal, lo dejas todo y me chigues. Que es lo mismo que decir en el poema de San Juan de la Cruz, y quedeme, ¿cómo es? Quedeme, olvidemos, quedando mis cuidados entre las azucenas olvidados. Es decir, lo dejas todo, quedando mis cuidados entre las azucenas olvidados. O sea, y a partir de ahí, de que te has olvidado de todo ese sentido de ser un yo y sentido de que esa realidad existe, ¿y con qué te quedas entonces? Con lo que es. ¿Y desaparece tu individualidad? No, desaparece tu sentido de la individualidad. Tú sigues expresando tu individualidad inevitablemente, porque no puede ser de otra manera, y funciona sola. En otras palabras, no empujas ni una sola de tus moléculas. Todas se mueven solas. Vivimos la irrealidad de que somos nosotros los que... Ese yo que nos sentimos ser, vivimos en la ilusión de que es el que mueve esta mano. Bueno, porque además es que es una experiencia muy directa, ¿no? Es que si digo que no se mueva, no se mueve. Pero entonces explícame, ¿cuál es la molécula que define eso? Es decir, ¿qué entidad hay ahí? Entidad objetiva. ¿Qué dirija esta orquesta? No hay ninguna entidad objetiva que dirija esta orquesta. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, como quien dice. Eso sí que es la bobina de Tesla. Sí, porque eso viene de la nada. Porque no puede ser un algo, porque si es un algo, defíneme ese algo. ¿Cuál es el algo que es algo? O sea, ¿qué molécula dentro de todas estas moléculas le ordena a cualquier otra molécula cómo debe de moverse? Si se mueven todas siguiendo sus propias leyes. Entonces, si se mueven todas siguiendo sus propias leyes, ¿dónde interviene ese hipotético yo que decide lo que hace el cuerpo, la mente o el pensamiento? Tú te das la impresión de que yo pienso esto y yo pienso lo otro como si tú pensaras esto, tú pensaras lo otro. Pensamos lo que pensamos en función de las impresiones previas que tengamos. Y una persona que nace en el Líbano en una familia drusa piensa lo que piensa por las impresiones previas que tiene y uno que nace en el Congo y otro que nace en la India y otro que nace en la Amazonas y otro que nace en Avilés y otro que nace... Ponle donde quieras es decir, genera una... ¿Y esa realidad qué es? Pues... ¿Realmente qué consistencia tiene esa realidad? Lo que existe... Es decir, tú piensa en este universo nuestro. En la vastedad de este universo. Lo grande que es. En el espacio. Y en el tiempo. Y tú y yo tenemos una experiencia de este universo que aparecemos y desaparecemos en un nadina de nada. Y encima nos creemos que sabemos algo sobre este universo. Si no tenemos ni puta idea. Entonces, por eso es tan sabia la frase de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Eso lo sé. Porque realmente eso es lo único que sabemos. Que no sabemos nada. Y entonces cuando eso no es solo un pensamiento o una idea sino que lo has asimilado pues entonces no habrá ningún partido político que te convenzca que le votes. Serás libre de los... de las... de las... ¿Cómo se dice? De las... De las... De las magnatas... De riñones. De los que están en el poder que mueven los estos de la sociedad. ¿Y por qué es así la sociedad? Porque es así. Porque somos humanos. Si fuéramos abejas tendríamos una abeja reina. Pero como somos humanos pues tenemos esta civilización que es nuestro... Nuestra colmena. Antes hace nada que es nada, ¿eh? Hace 500 años pensábamos que la Tierra acababa en Finisterre. Finisterre. Sí. Entonces si nosotros venimos aquí a trascender, ¿no? A ser mejor a ser todo good como dices tú ¿no? Todo bonito. Nosotros somos un peligro para el sistema. Entonces ¿Nuestra gente que está aquí todos sentados? Vamos a ver, un peligro para el sistema en... No, porque en realidad tú... Mira, lo mejor que te puede pasar en esta vida cortina que tenemos que pasamos por aquí es que evoluciones lo suficiente como para que la próxima vida nazcas en otro planeta porque los hay más enrollados que este. Claro, claro. Este bastante jodido. Hay una película que se llama La Belle Époque francesa que se prohibió en la Unión Europea es del ochenta y pico, ¿eh? Y la película comienza en una braña y empiezan a venir pueblos ¿no? De gente pues en Arapos a ver, tal. O sea, pueblos un pueblo de aquí otro de ahí empiezan a venir y todos se reúnen y intercambian. empiezan hablando de intercambio de alimentos y luego nosotros tenemos trigo nosotros tenemos lavena nosotros tenemos bueno, todos todos empiezan y luego llega un momento que empiezan a bueno, se levanta uno de los que dirige por decirlo de alguna manera ¿este año dónde nos vamos de vacaciones? Y de repente se levanta bueno, pues nosotros queremos ir a Sirio que ahí están muy avanzados y nos enseñan muchas cosas nosotros queremos ir a Pleiades ¿no? Y la película es súper antigua y tiene un mensaje y de repente se levanta uno bueno, este año deberíamos ir a la tierra y todo el mundo se agacha Ah sí, ya sé qué película es Todo el mundo se agacha y siguen hablando y bueno venga, no se hagáis los locos que tenemos que ir a la tierra que hace dos mil años que no vamos hay que ayudarlos que todavía usan el dinero y hay industria Bueno es una película también muy ideológica de que el dinero y la industria las cosas no son ni buenas ni malas en sí la tecnología no es ni buena ni mala la energía nuclear no es ni buena ni mala es como usan las cosas Entonces te quiero decir ¿el dinero qué es? el dinero no es más que una manera que nos hemos inventado para transferir energía el dinero no es más que un mecanismo que la sociedad se ha inventado para transferir energía no es otra cosa que energía y de hecho se puede probar muy fácilmente si yo ahora me levanto cojo cojo de aquí un maletín te lo llevo lo abro y te digo dos millones de euros para ti te entra un subidón te entra un subidón que te sale la energía por las orejas fíjate que es papel pintado pero le hemos dado ese símbolo y de esa manera nos transferimos la energía unos a otros ¿cómo se usa esa energía es otro cantar? ¿cómo se usa esa energía es otro cantar? pero tenemos esa manera de transferir antes en vez de dinero pues se hacía como se llaman los trueques ¿no? pero era una manera de decir tú dabas un valor a la sal que tenías y el otro daba un valor a las pieles de oso que tenía y entonces tú le cambiabas sal por pieles de oso tú te ibas a calentar con las pieles de oso y él iba a salar la carne del oso y entonces te quiero decir que es lo mismo es lo mismo entonces pues se instruye tal y luego pues la sociedad según se va organizando y se va haciendo cada vez más grande pues se va haciendo pues pintan distintos tipos de papeles unos papeles son más fiables otros papeles son menos fiables yo te digo a ti ese maletín con la misma cantidad de dinero al cambio en lo que quiera que sea la modernidad del congo y no te sube igual la energía dices y esto donde se puede usar en el congo te lo doy en dólares te fías perfectamente en yenes también ya en que los chinos que tienen el yuan no eso es lo japonés ¿cómo se llama lo de los chinos? la moneda china el chin bueno el chin chin si te lo doy en chin chin dices bueno te fías ya pero cuidadín rublos no te quiero decir entonces bueno al final ¿qué es eso? pues nada papeles pintados que utilizan las sociedades y luego ¿cómo los utilizan? ¿cómo se distribuye la energía si se hacen las cosas justas o injustamente hombre? pues el hombre el ser humano pues como es egoísta porque lo es ¿y por qué es el hombre egoísta? porque todo el mundo se despierta a esa realidad que se cree que es real y entonces la quiere proteger a toda costa esa realidad hereda los instintos animales de supervivencia y de perpetuación entonces esa realidad se quiere sobrevivir o sea la creencia en esa realidad o en ese pensamiento quiere sobrevivir a toda costa por lo tanto se va a explicar de mil maneras y como sea necesario porque apearse de esa realidad es como ya dejo de ser yo porque te has identificado con lo que no eres con el no ser y entonces apearte de algo pues cada vez te cuesta más porque entonces como has identificado el ser con lo que no es y entonces apearte de eso cuesta mucho cuando tú te vas desidentificando de todas esas realidades pues apearte de cualquier realidad no te cuesta nada o apearte de cualquier pensamiento que consideras que es cierto ¿no? y y esto no sé a qué venía pero venía por algo a que éramos un peligro para el sistema a que éramos un peligro para el sistema y entonces bueno pues un peligro para el sistema te quiero decir el sistema este seguirá evolucionando la evolución es muy lenta entonces el sistema es decir los antisistemas ¿no? o sea hay que destruir el sistema ¿y por qué hay que destruir el sistema? por Dios de mi vida ¿tú sabes lo que pasa cuando se destruyen los sistemas? o sea en las revoluciones que vas al supermercado y no hay nada que comprar y entonces la gente pasa hambre o sea ¿para qué vas a destruir el sistema? el sistema va evolucionando y cuando alguno gandule lo destruyen pues hay una crisis una crisis que es una guerra y tal y toda comida y todo entonces hay que reconstruir otro sistema porque al final para manejar es difícil manejar una familia imagínate una sociedad o un país y en la civilización en la que vivimos donde usamos el teléfono y por lo tanto o sea el mismo acto de estar usando un teléfono que yo si te quito el móvil ¿qué? te digo se acabó el móvil como los niños ¿qué pasa? tú te dirías que joder están conspirando contra mí ahora te quito el móvil pues piensa ese móvil necesita del chino necesita de que este que se pasa con el africano para sacar el coltán necesita del no sé qué necesita de tal necesita del de Apple que le ponga un este de caducidad para que luego te tengas que comprar otro teléfono y poder pagar al del coltán y al del no sé qué y entonces te quiero decir sí podemos destruir el teléfono pero entonces nada nos dejamos de comunicar por teléfono bien podemos volver atrás hay gente que que es nostálgica del pasado con Franco vivíamos mejor pero bueno el pasado pasado está y el futuro que tenga que venir pues cuando venga lo enfrentaremos como un león no como un ratón y de momento ¿qué tenemos? el regalo del presente de hecho un presente es un regalo pues ya está simple y en el presente hay que creerse algo no el presente es el presente no le falta creer en absolutamente nada bueno creer en tener un propósito de mejorar ¿no? ese es el sentido que das a tu vida que cada uno tiene que darle el sentido ¿eh? por ejemplo ese es un sentido decir oye yo el sentido de mi vida es mejorarme mejorarme como persona como expresión de una persona y ese es un buen sentido que lo vas cumpliendo día a día y ese es el sentido el sentido común el sentido común es como ejercito esa dirección hoy que me acaban de hacer una putada me cago en la ¿qué tengo que hacer? bueno pues ¿qué tengo que hacer? el ¿qué tengo que hacer? preguntado con la mente implica la moral y por lo tanto el sentido ético que es necesario para regir la sociedad porque realmente a través de la meditación si tú conectas con la pureza del ser interior ese sabe cuál es la dirección la decisión correcta sin ni siquiera pensar sobre ello o sea que no piensa sobre ello simplemente hace lo correcto entonces conectar con eso que va más allá de la ética o de la moral es lo que enseñamos y ahí viene lo que dije somos un periodo para el sistema el sistema que está un sistema que está podrido en el aspecto de consumo consumir 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 entonces si un gran empresario tiene ética y moral no va a decir no pues no vamos a poner los chips de obsolescencia programada queremos que los aparatos duren para que hagamos un mundo mejor en el mundo de los empresarios en el mundo de los empresarios pues pasará como en el mundo de los no puede haber moral y ética en el mundo de los empresarios pasará como en el mundo de los que están en el mundo espiritual que los habrá buenos empresarios y los habrá mangantes pero fíjate yo que conozco el mundo de los empresarios hay más mangantes en el mundo espiritual que en el mundo de los empresarios así que si piensas que hay mangantes en los empresarios primero asegúrate de que en tu mundo no los hay porque los hay probablemente más en el mundo espiritual hay mucho más mangallón y mucho más como se dice fraude sí fraude fraude te hago un amarre te hago no sé cuánto fraude fraude directo fraude fraude mentira esa espiritualidad es decir exactamente pero vamos hoy ayer antes las gulas papales tal oye tal oye que quiero esta semana santa quiero echarme unos kikis y con una que no es mi mujer y dices son 500 doblones yo te digo espérate que te pongo el sello del papa y a la a echar el kiki ya no te acaso bueno solamente para hacer un pequeño inciso lo que comentaba que creo que es cierto que antes creo yo a nivel personal antes que quizás plantearse grandes empresas o grandes aventuras a nivel macro creo que hay tanto a nivel individual que trabajar antes de digamos de ir más allá y que la transformación del mundo pasa por transformarse uno y ahí hay mucho trabajo por hacer uno mismo para una vida entera como para creo plantearse es mi opinión personal si si no el mundo el mundo el mundo el mundo no se puede cambiar no hay ni una puñetera ley o sea no podría llegar ningún político de ninguna ideología con poder omnímodo sobre todo el mundo o sea imagínate que pudiera hacer una ley que cambiara el mundo porque el mundo es la suma total de las personas que lo compone entonces ¿desde qué punto de vista somos un peligro entre comillas para el sistema? pues desde el punto de vista que si tú te mejoras a ti mismo mejoras a tu entorno y ese granito de arena y ese granito de arena multiplicado por muchos individuos mejorándose a sí mismos harán que el mundo sea mejor de forma natural claro porque 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 la civilización se autoorganiza entonces simplemente se autoorganizan y adoptan la forma de la energía que hay dentro si la energía que hay dentro es de enfado de tal de envidia de bing de bang como un poco la que hay hoy en día y por la gente está enfadada y tal pues terminamos a hostias como estamos ahora un partido contra el otro un juez contra el otro un país contra el otro el norte contra el sur el este contra el oeste pero eso tú no puedes hacer una ley que diga oye por ley os dejáis de pelear por mucha ley que pongas no hay reforma de la seguridad social ni de nada que arregle el mundo más que esa es la única manera de arreglar el mundo tú puedes arreglarte a ti mismo y con respecto a los profesores la llamada como empresario sí con respecto a los profesores de meditación lo que puedes es enseñar a otros a mejorarse a sí mismos bueno ¿os ha gustado? sí 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 pues no había preguntas y mal es mía es que está muy espontáneo no antes